En este momento estamos en la parte de la sala, comedor, inclusive la terraza se integra muy bien creando casi un solo espacio desde la cocina. Si estás en la cocina trabajando, hablando con tus amistades, con la familia, puedes ver totalmente hasta afuera al patio, puedes ver la gente aquí dentro, puedes ver la gente en la terraza y puedes ver a los amigos o a los niños jugando en el patio. Un área muy integral para la familia, si deseas comprar como inversión o para vivir, te va a gustar muchísimo.